Buenas tardes, les damos la bienvenida a este acto institucional con motivo del Día de Extremadura. Saludamos a la ilustrísima alcaldesa de la muy noble y leal ciudad de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo Rubio, al resto de autoridades civiles y religiosas, concejales miembros de la Corporación Municipal de este excelentísimo Ayuntamiento y a todas las personas que hoy nos acompañan, y de manera especial también a los integrantes de la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros y del Grupo Jara y Jerez, que van a horlar con su buen quehacer en este acto. Felicidades a todos los presentes por nuestro día, y cómo no, felicitar también especialmente a los que hoy no se encuentran entre nosotros y estamos en falta. Celebramos el Día de Extremadura, orgullosos de nuestras raíces, de nuestro patrimonio y de nuestra cultura, dispuestos a poner en valor las potencialidades de una tierra de conquistadores, de caballeros templarios y de grandes reliquias romanas, que anhelan ser descubiertas, pues para muchos es aún una desconocida. Extremadura, nuestra tierra, una región o un virgen, pero que en nuestro ámbito local vamos comprobando cómo poco a poco ese gran turismo comienza a conocer nuestra identidad. Nuestra tierra, su esencia en todas sus formas, su gran variedad y el contraste desde en sí. Tierras cruzadas por dos grandes ríos y salpicadas de embalses, bellos paisajes con sus reservas y sus parques naturales. Tierra con gran situación geográfica, que hizo que desde la antigüedad se asentaran en ellas diversas civilizaciones, que nos han dejado como herencia riqueza arquitectónica, monumental, con grandes tradiciones y fiestas y, por supuesto, una excelente gastronomía. Celebramos con este acto el privilegio de vivir en una tierra con un extraordinario patrimonio histórico y natural. En nuestra tierra se vive y se respira historia y cultura por los cuatro costados. La mayor de las riquezas, sus gentes. Los extremeños y las extremeñas que apuestan por su tierra y contribuye con capacidades y empeño a su desarrollo. Efectivamente, María Ángeles, quizás nuestra tierra, nuestra comunidad no cuente con grandes avenidas llenas de escaparates ni enormes rascacielos, pero una cosa de las que pocos lugares en el mundo tendrán nunca la suerte de presumir es y será siempre el buen carácter la acogida a la hospitalidad de los extremeños y extremeñas. Tal es así que todo aquel que viaja a nuestra querida Extremadura se va con ganas de volver y siempre marchan con la misma sensación de haber estado en uno de los lugares más bonitos, acogedores y hospitalarios de nuestro país. Pero está claro que uno de los mayores encantos de nuestra tierra son sus gentes, como bien decía María Ángeles, los extremeños y las extremeñas, allá donde vayamos siempre dejamos huella. Sociedad extremeña, tan iguales pero tan diferentes, es lo que hace de nuestra tierra y de su gente especiales. Fíjate bien el gran encanto, que generación tras generación seguimos manteniendo otra gran riqueza, algo nuestro, muy nuestro, tan nuestro que solo nosotros y nosotras podemos llegar a conocer su significado real, como son esas palabras tan destacadas en nuestro vocabulario cotidiano con las cuales hemos crecido con normalidad procedentes del castúo, algo que siempre deja huella. En aquellos que conocen a un extremeño o a una extremeña, sea dentro o fuera de nuestra tierra, porque hay algo que sabemos bien que jamás perderemos, algo tan arraigado, sin quererlo, como son las palabras procedentes del castúo. Podemos poner en relieve, en manifiesto o como ejemplo, algunas de ellas. Cuando llamamos a los pantalones cortos calzonas, cuando le decimos a alguien que de niño jugábamos a los bolindres en vez a las canicas, cuando decimos a los niños y a las niñas zagales o zagalas, cuando marcamos bien al tratar de llamar a alguien soltándole un hacho o chacho, cuando decimos que hay una mijina de na en vez de decir que hay un poco de algo dentro de un recipiente, cuando decimos a cualquier objeto que es un bicho o un cacharro, cuando decimos chambergo en vez de chaqueta o cazadora, podría seguir así horas y horas. En definitiva, querida compañera, somos tan iguales pero tan diferentes, que es lo que nos hace a los extremeños y a las extremeñas y a nuestra tierra especiales. Debemos seguir mirando también en este día hacia el futuro, unidos en el compromiso para alcanzar mayores cotas de progreso y de bienestar social en una Extremadura abierta al emprendimiento y a la innovación y en la que los jóvenes se encuentren en la mejor lugar para conseguir sus metas y seguir creciendo. Una Extremadura asentada sobre valores especiales tales como son la libertad, el respeto, la igualdad, la equidad, la tolerancia, la empatía, la solidaridad, por una convivencia en armonía y en paz. Un recuerdo muy en especial en este día para aquellas personas que, por desgracia, hoy no tienen localidad, no tienen región, ni tan siquiera tienen un país. Me refiero a todas esas personas del mundo que siguen en el día de hoy huyendo del miedo, del horror de las guerras y os encuentran en campos de refugiados a la espera de recibir un auxilio real y efectivo. A continuación, actuará el grupo de bailes regionales Jara y Jerez y seguidamente tomará la palabra la alcaldesa de Jerez de los Caballeros, doña Virgínia Borrario Rubio. Finalizará el acto con la actuación de la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros que nos deleitará con la interpretación de distintas obras homenaje a Extremadura y a Jerez de los Caballeros. Antes de finalizar, vamos a dar lectura a un pequeño poema de Martín Rodríguez de 1979. Verde, esperanza contenida, mágica ilusión. Blanca, virginal, selvática o boscosa, no labrada Extremadura, abandonada tierra. Negro, cierto presente de la dura inmigración, tricolor. Simbólica verdad de un pueblo nuevo, la raíz vieja, tricolor. Dignidad al viento tú proclamas y dicen los voceros de la fama que hoy Extremadura en ti ya despertó. Ancestral servilismo tú condenas y rechazas al espolio y a la explotación y rompes sin piedad el miedo y las cadenas de este pueblo heroico que encontró su voz. Al viento del progreso despliegas tus colores y tienes en tu cuna un halo popular. Exiges con vehemencia nuestras reivindicaciones y luchas a conciencia en pro de la igualdad. Y el pueblo ilusionado te sigue, bandera, sabor de Extremadura, esencia, orden y paz. Que ve en ti la manera, la forma serena, el ejemplo más fecundo de un profundo ideal. Contigo mi bandera, en ti mi Extremadura. Comienza otra andadura, empieza a caminar. Muchas gracias, damos a todos. Muchas gracias, agradeceros a todos y a todas por vuestra asistencia. Por favor, nos ponemos en pie. Gracias, agradeceros a todos y a todas por vuestra asistencia. Gracias, agradeceros a todos y a todas por vuestra asistencia. Gracias, agradeceros a todos y a todas por vuestra asistencia. Gracias, agradeceros a todos y a todas por vuestra asistencia. Gracias, agradeceros a todos y a todas por vuestra asistencia. Gracias, agradeceros a todos y a todas por vuestra asistencia. Gracias, agradeceros a todos y a todas por vuestra asistencia. Gracias, agradeceros a todos y a todas por vuestra asistencia. Gracias, agradeceros a todos y a todas por vuestra asistencia. Gracias, agradeceros a todos y a todas por vuestra asistencia. Gracias, agradeceros a todos y a todas por vuestra asistencia. Gracias, agradeceros a todos y a todas por vuestra asistencia. Gracias, agradeceros a todos y a todas por vuestra asistencia. Gracias, agradeceros a todos y a todas por vuestra asistencia. Gracias. 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 Bueno, pues me vais a permitir que me salte el protocolo porque tengo que iniciar esta intervención manifestando mi solidaridad y apoyo y los de mi equipo de gobierno con cuantas personas se han visto dañadas por las consecuencias del atentado de Barcelona. Gracias. Y decirles que estamos con ellos. Gracias. Hoy festejamos el día de los extremeños y de las extremeñas. El día en el que quienes vivimos en esta comunidad celebramos que nos unen muchas más cosas que una historia compartida o que un territorio vivido. Nos unen un futuro en común. Nos unen un futuro en común. El que creamos juntos. El que un día vivirán nuestros hijos como vivimos nosotros el que construyeron nuestros padres. La celebración. La celebración de la autonomía del pueblo extremeño ha sido y es para mí un motivo de satisfacción y de celebración, pero también de reflexión. Hoy es, por tanto, un día para celebrar. Para agradecer a quienes nos precedieron la historia que nos han legado y felicitarlos por los escollos que superaron. Los éxitos y los fracasos de nuestros padres y abuelos nos han hecho más fuertes porque ellos se levantaron y siguieron adelante. Lucharon por esta tierra desde dentro y desde fuera. Quienes se quedaron defendiéndola y quienes tuvieron que emigrar dándoles la mano para ayudarla a ponerse en pie. Eso es lo que somos. Una comunidad llena de historia con mayúsculas y de historia con minúsculas. Y unas y otras hablan de lucha, de superación, de convicción, de compromiso y de solidaridad. Y hoy celebramos todos y cada una de ellas. Pero para mí, también este día es motivo de reflexión. Seguimos sufriendo una realidad que no es la que deseamos. Un ejemplo de esta realidad es la situación del ferrocarril extremeño. Como decía hace una semana la consejera y compañera Begoña García, es necesario parar la histórica injusticia que vive Extremadura con el ferrocarril. Debemos luchar juntos por lo que nos pertenece por derechos. No debemos permitir que se ignore la necesidad de los extremeños y extremeñas. Basta ya de conformismo. Hay familias de extremeños que no encuentran motivos para el festejo. Jóvenes estudiantes que se ven obligados a salir de su localidad para construir su futuro. Problemas muy ligados a la despoblación del medio rural. Debemos trabajar para que las características del trabajo y de la vida rural sean atractivas para nuestros jóvenes. Mejorar las comunicaciones y las alternativas laborales para que sigan con nosotros. Hoy puedo decir, convencida y con seguridad, que vamos por el buen camino. El pasado mes acabamos con la deuda histórica que arrastraba nuestro ayuntamiento. Gracias sin duda a la buena gestión y al buen trabajo realizado en estos últimos seis años. Esto nos abre la puerta a más oportunidades y significa más libertad y menos limitaciones para mejorar la vida de los ciudadanos de Jerez de los Caballeros y de sus pedanías. Hemos avanzado. Es real y no debemos dolernos en prendas para reconocerlo. Pero nos quedan muchas cosas por hacer y muchas metas por alcanzar. Nosotros mismos tenemos muchas respuestas y debemos mirar hacia adentro para preguntarnos qué podemos cambiar. Y no tener miedo al tamaño del reto que nos propongamos. Porque por muy grande que sea debemos ser conscientes de que somos capaces de lograrlo. Una de estas metas es erradicar definitivamente la violencia machista. Hace una semana conocíamos la triste noticia de la muerte de Sofía Tato a mano de su marido en la localidad de Arroyo de la Luz. No debemos permitir que asesinen a ninguna mujer más. Y para eso necesitamos de la unión de la fuerza de todas las instituciones y de nuestra sociedad. Independientemente de los ideales. Pero esto no puede hacerse y entiendo que no es necesario hacerlo alterando el entramado institucional. No es la solución eliminar por eliminar. Cuando las instituciones tienen sentido y un objetivo necesario. No creo imprescindible por ejemplo eliminar las disputaciones provinciales. Porque son el principal apoyo a los pequeños municipios. Es la gestión de quienes gobiernan estas instituciones. Los que están en cuestión y cuestionados por nuestros ciudadanos. Es imprescindible que la actuación de los poderes públicos en la presentación de servicios a los extremeños sea sostenible. Pero para ello hay que empezar por volver a asumir las reglas que en este pasado inmediato se abandonaron por parte de muchos gestores públicos. Como el principio de prudencia. Son cosas tan sencillas como que los presupuestos han de ser realistas. A los proveedores hay que pagarles. La deuda si se tiene. Debe estar controlada. Y no ser una carga que al final perjudique a los ciudadanos. Que son los beneficiarios reales de los servicios públicos. O que las infraestructuras y equipamiento deben gestionarse de manera eficaz. Si no recuperamos estas dinámicas. Los cambios de gobierno se parecerán menos a una cesión de poder ordinaria. Que a la liquidación de una empresa insolvente. Dirigida con métodos cuestionables. Hasta dejarla en una situación ruinosa. Con una consecuencia clara. El aumento de nuestros problemas económicos y sociales. Estoy segura que muchos de nosotros podríamos coincidir. Que de todos los problemas que arrastra Extremadura. Y que afectan a las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. El principal es la situación crítica que atraviesa nuestra economía. En un entorno de grave crisis de larga duración. Que está dando como resultado directo. Un aumento dramático del desempleo y de la pobreza. Tengo que reconocer que Hered de los Caballeros no se escapa de esta realidad. Padeciendo alguno de nuestros vecinos una situación económica. Que le hace demandar ayuda de emergencia para poder subsistir. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a un amigo o a un familiar. Que está pasando enormes dificultades. Y se ha visto abocado a emigrar a otras ciudades. En busca de oportunidades que no le damos en nuestra tierra. Yo si los conozco. Y sé que vosotros también los conocéis. Por tanto en este momento en el que conmemoramos el día de Extremadura. Os propongo que todos hagamos la siguiente reflexión. ¿Qué puedo hacer yo para colaborar en la salida de esta crisis? Todos podemos ayudar desde nuestra actitud individual. Y como colectivo social. Para mí es una obligación incuestionable. Que las administraciones públicas. Favorezcan conjuntamente las condiciones económicas necesarias. Para salir de esta situación. Entre ellas. Combatir la desactivación constante. De la iniciativa económica de los ciudadanos y ciudadanas extremeñas. Como fuerza impulsora del desarrollo de nuestra tierra. Y es obligación de los partidos políticos. Ofrecer a los ciudadanos un horizonte de salida real. Real a las dificultades que estamos sufriendo. Aunque sea difícil el camino. Lo que no se puede tolerar. Es que no se llegue a ningún lado. Tenemos la obligación de gobernar para aquellos que representamos. Y de hacerlo explicando las previsiones reales. Extremadura tendrá futuro si rechazamos la pasividad y la resignación. En vez de alentarla. Si fomentamos y apostamos por la iniciativa de nuestros ciudadanos. Y si dejamos claro que la parálisis no es progreso. La deuda no es solvencia. Y la dependencia no es libertad. Y hoy inauguramos esta estatua de arquitectura que tenemos allí detrás. Que no podéis verla porque estáis mirándome a mí. Donde os voy a decir que es lo que pone en la inscripción. A todos los hombres y mujeres de esta tierra. Aquí nacidos. O que aquí vivieron. Va este recuerdo y homenaje. Porque ellos llevaron y engrandecieron dentro y fuera de nuestra frontera. El nombre de Extremadura. Yo creo en Extremadura. En nuestros valores. En nuestra cultura. En nuestra gente. Yo creo en una Extremadura despierta. Emprendedora. Abierta al mundo. No hay nada que no podamos superar. No hay objetivos que no podamos cumplir. Somos un pueblo grande con mayúsculas. Este día siempre me sirve para hacer una reafirmación personal. Que me siento orgullosa de ser extremeña. Decir todo conmigo. ¡Viva Extremadura! A ver. Como que está ahí. Aplausos. Gracias.